¿Qué tal amigas y amigos seguidores del canal? ¿Cómo están? Excelentes noticias. Ya están confirmado al 100% que los 3,850 pesos y los 2,800 pesos de las pensiones para el bienestar ya se están reflejando en lo que vienen siendo sus tarjetas bancarias. Así es, tal como lo estoy brindando, lo estoy mencionando. Posiblemente ya muchos de ustedes lo sepan, pero quería asegurarme de que esto fuera completamente verdadero y cierto. Como les comento, ya en redes sociales, más que nada en la página de Convocatorios México en Facebook, realizamos una encuesta, unas preguntas sobre si ya tenían el depósito y nos confirman la mayor parte que sí. Así que todos los que tengan cuenta bancaria, en especial tarjeta del bienestar, Bancomer, Santander, Citibanamex, Afirme, HCBC, Banorte, Banco Azteca, pueden revisar lo que viene siendo su estado de cuenta para que puedan corroborar si ya cuentan con su depósito. Recuerden que también tienen la posibilidad de poder verificar y revisar su saldo por medio de una llamada. Deben de tener bastante precaución porque en ocasiones, bueno, en ocasiones, la mera verdad sí ha estado pasando. Por lo regular, siempre que tienen su tarjeta, los nuevos, los que tienen nuevos registrados, la bloquean. La bloquean, ¿por qué? Porque hablan más de dos, tres veces para verificar si ya tienen saldo. Les recomiendo a todos ustedes que no hagan eso. Tengan paciencia, su pago es seguro. En todo este mes de julio su pago es completamente seguro, de verdad. No llamen a las líneas para verificar su saldo porque en ocasiones sí les están bloqueando la tarjeta. Entonces, pues sinceramente, no queremos que pase eso con todos ustedes. Y si ya eres una persona que le bloquearon su tarjeta, pues una, es que más que podemos decir, ¿verdad? Quizás te estoy brindando la información muy de tarde. Pero pues lo importante es que tienes la oportunidad de acercarte directamente al banco, la cual estés dado de alta. Por lo regular pasa más seguido con la tarjeta del bienestar. Entonces acérquense a lo que viene siendo un banco del bienestar a que le solucionen eso, ¿verdad? Vayan personalmente. Posiblemente ahorita, bueno, no posiblemente. Sinceramente ahorita ha de estar bastante lleno. Ha de haber bastante aglomeración. Hay que evitar eso, como ya lo saben. Pueden ir mañana, pasado. Les comento nuevamente, su dinero está seguro. Su dinero está seguro. No se pierde. Entre más guardadito estés, mucho mejor porque así no se lo gastan. Pero bueno, todos sabemos que tenemos gastos, ¿verdad? Así que entonces a partir de hoy, primero de julio, el apoyo del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores empezó a ser entregado a todos los beneficiarios, tanto como a las personas que están registradas en la Pensión para el Bienestar y que cuentan y tienen alguna discapacidad. El proceso se ha realizado de forma gradual. Ahora se va a ir realizando de forma gradual como siempre. Esto quiere decir que no existe fecha exacta de la entrega del apoyo. Les comento. Posiblemente algunos no tengan aún su pago reflejado. No tengan su depósito reflejado, su apoyo, como ustedes lo entiendan, lo mencionen. Pero sean pacientes. Los pagos no se reflejan a todos el mismo día. ¿Ok? No se les refleja a todos el mismo día. Va variando para que lo tomen muy en cuenta. Y les comento nuevamente, perdón por repetirlo tanto, su pago está completamente seguro. ¿Ok? En los siguientes videos, mañana, pasado, en los siguientes días, estaremos compartiendo información referente a lo que vienen siendo los pagos pendientes. Hablaremos de los retroactivos. En esta ocasión, pues, se les está dando esta información de que los depósitos ya están iniciando a reflejarse. Como ya lo saben, miren. Se había pospuesto que el pago iba a iniciar a partir del 5 de julio. Pero, pues, con esta novedad, el pago se adelantó. La fecha de pago se adelantó. Así que, pues, sinceramente, así como se adelantó el pago, de repente puede haber cambios en cuanto a registro, entrega de tarjetas, igual en cuanto a pagos. En ocasiones, a lo mejor, les postergan una fecha y les pagan más después. Entonces, sí hay que estar como que muy conscientes de eso, de que la Secretaría de Bienestar, en ocasiones, pues, modifica las cosas. Y eso no tiene nada que ver con nosotros, que somos Convocatorias México. O sea, eso es por parte del programa. Nosotros somos un canal informativo que solamente trabaja para orientarlos a todos ustedes, ¿verdad? Para quienes quieran consultar su saldo, lo pueden realizar llamando al siguiente número, 800-900-2000. Y después deben digitar ahí el número 1, que es la opción de pensión adulto mayor. Bueno, ahí ustedes se van a dar cuenta. Deben ingresar los 16 números de su tarjeta. Esto es para las personas que ya cuentan con su tarjeta. Y marcar su año de nacimiento. Es importante que recuerden que la pensión es un derecho. El pago es de 3,850 correspondiente a los meses de julio y agosto. Al igual que también los 2,800 pesos que incluyen lo que viene siendo este mes de julio y agosto. Así que, amigas y amigos, pues, muchas gracias por su atención. Bueno, pues, qué bien, qué bien que ya les están brindando su pago. Me gustaría saber y leer sus comentarios de aquí abajito y nos brinden. Pues, ya cobré, yo cobro en tal banco. El pago me llegó a tal hora. Soy de tal estado. Si fueran tan amables de dejarme sus comentarios, pues, qué bien para que la comunidad de convocatorias México se vaya dando cuenta que esto es completamente verdadero. Ya ven que en ocasiones, pues, sí hay comentarios negativos de que no es verdad, que esto es falso y todo. Por eso es que yo me aseguré en redes sociales, en comentarios, realizando preguntas. Y les confirmo que sí ya está el depósito. Nos vemos en el siguiente contenido. Cuídense mucho y bendiciones. Y disfruten su pago y su apoyo de una mejor manera. Hasta pronto.